¿Qué personaje tú entiendes que excluyeron, además de Mario, de Batman, de Goku? Bueno, recientemente nos enteramos que Mortal Kombat es hecho por machistas. A mí la noticia en un principio me parecía completamente falsa. Yo pensaba que era un chiste que se crea en los grupos de Facebook. Me lo enviaron y dice así, activista incluyente cuestiona por qué no agregaron a Chun-Li en la nueva película de Mortal Kombat. Obviamente para los que saben de Mortal Kombat, saben que Chun-Li no es de Mortal Kombat. Pero yo me di la tarea de buscar si esta noticia era verdadera. Ya que después entro nuevamente a Facebook, entro a diferentes redes y siguen subiendo memes acerca de esto que sucedió. Y encontré una noticia original, quien la publicó fue un periódico, una chica que trabaja en un periódico, se llama Shannon Melero. Y comenta, ¿Quién olvidó invitar a Chun-Li a Mortal Kombat? A Mortal Kombat. Ella en la noticia da una introducción completa a que el cine está de vuelta, que esta película va a ser estrenada en HBO Max y en el cine a la misma vez. Pero, a la parte de abajo, bien profesional, bien proper, dice, pero siendo crítica de cine, pero siendo crítico de cine, astuto que soy, astuta que es, ¿verdad? Bien astuta ella. Inmediatamente noté un error evidente en la película. ¿Dónde rayos está Chun-Li? Si hay una batalla por el destino de la tierra, no necesitamos a todos los guerreros más grandes reunidos, que incluirían a Chun-Li y su patada giratoria de pájaro que puede golpear la cabeza de un hombre. Me parece un gran agujero en la trama, que se supone que la última pelea callejera la gana el equipo heterogéneo dirigido por Sonya Blade, sin ofender a los fanáticos de Sonya. No, sin ofender a los fanáticos de Sonya, pero sin embargo comenta que prácticamente que Mortal Kombat está siendo machista excluyendo a Chun-Li. Cuando desde el principio, en el trailer, vemos a Sonya Blade y vemos a Kitana, ¿verdad? También vemos a Kitana. Este... Y se queja porque no está Chun-Li. Y bueno, lamentablemente es una gran metida de pata de la chica, de la editora, o ¿verdad? De la persona a cargo. Y pues ya se han comenzado la lluvia de memes en las redes. Como este que está aquí que dice, la feminista que comentó, y estuvo indignada porque Chun-Li no estuvo en el trailer de Mortal Kombat. No conozco Mortal Kombat, jamás he jugado Mortal Kombat, pero al ver que Chun-Li no está en el trailer, veo que estamos en una película machista. Y no, no, perdón, no, no puedo. Bueno, y aquí abajo, ¿qué personaje tú entiendes que excluyeron, además de Mario, además de Batman, además de Goku, además de Naruto? ¿A quiénes tú crees que excluyeron de Mortal Kombat, que debieron incluirlo en la película? ¿Por qué Goku no está? ¿Lo están excluyendo? ¿Acaso están discriminando a los personajes de anime? Comenta aquí abajo, ¿a qué personaje entiendes que discriminaron, además de Chun-Li, que obviamente es de Street Fighter, no de Mortal Kombat? Y yo sinceramente pensaba que era broma, yo pensaba que era que la gente había creado el meme por hacer la gracia en el momento, y eso, pero no. Voy a hacer una tareita aquí, voy a buscar, porque lamentablemente la chica se hizo viral, la periodista es Shannon Melero. Según todo entendido, esta chica es activista, feminista y periodista, y que todo esto fue una exclusión, un discrimen machista de parte de los que hicieron la película, según ella, ¿verdad? Lamentablemente, acaba de meter la pata, pero yo no sé si ella se retractó, voy a buscar aquí a ver si ella se retractó, hizo algún comunicado. Lo único que ella ha comentado en su Twitter oficial es, dice, me hace reír entre dientes que la gente asuma que realmente me están asando, o sea, que se están riendo de ella, diciendo que no soy una periodista real. Pero como no lo soy, escribo sobre las amas de casa, FFS, no puedes aprender ese arte en la escuela. Realmente no dice nada, no puedes comentar en el Twitter de ella, ya que me imagino que es verdad que no quiere que nadie la esté comentando. Que fuera de eso, no ha dicho más nada. Bueno, deja aquí abajo un comentario que opinas de esto, y si te ha gustado el video, deja aquí abajo tu like, comenta, comparte, y me ayuda bastante si te suscribes. Mortal Kombat, machista.